¡Muchas gracias! Se están haciendo ahorita los exámenes médicos para los peleadores y también para el pesaje, que todos estén bien en su peso para competir. Es 185 libras, 148 libras, que es de campeonato, 146 libras, que también es de campeonato, 135 libras, 143 libras y 155. Peleadores profesionales, bueno, son varios, son 16, pero la estelar y la co-estelar van a ser de campeonato. La estelar es Carlos Aldama contra Kevin Butumo, un muchacho que viene de Estados Unidos, asiático, y en la co-estelar será José Ruelas, que también es local, para un campeonato de Muay Thai, contra un muchacho que viene de Sinaloa, le llaman el Diablo Sánchez. Todo es seguro, la verdad es un evento profesional, quiere decir que los muchachos entran al ring en cuanto suena la campana, van al combate y suena la campana otra vez y termina el combate. No va a haber precauciones de seguridad, la verdad va a estar muy seguro, va a haber policía obviamente, pero nunca pasa nada en estos eventos, la verdad es un evento muy profesional que se lleva a cabo bien. Ahorita me siento en condiciones excelentes, estamos a punto de dar el peso, pero en cuestión técnica, pues, completo, me siento completo, completo y, pues, no, condición también, así que, pues, estamos al 100 ahorita, puede decir 120. No, pues, ahora sí que muy contento, porque ya sé que aquí cualquier problema que se ocurra en la pelea la voy a controlar al 100%, o sé, voy a tener opciones para controlar la pelea. Sé lo necesario, sé que es un peleador fuerte, que viene decidido, que no ha perdido, o sea, lo importante, que tengo que saber a los peleadores, ya lo sé, este, pues, es todo, o sea, mi pelea, o sea, quiero más enfocar en mi... Bueno, pues, sí, siempre se les da una invitación, este, a que vayan a pelear al deporte, a los compañeros, y, pues, aquí vamos a pelear, este, representando a Rosarito, somos, somos personas sólidas, este, representando a Rosarito, así que, esperamos que nos apoyen para seguir, este, este, haciendo más eventos como este. Pues, estoy tranquilo, la verdad, estoy muy, me siento seguro, pues, gracias a Dios por el campamento que llevé, un entrenamiento muy fuerte, y, pues, ahora sí que ansioso para que pase ya la pelea y poder tener ese cinturón en mi cintura. Pues, igual, ¿verdad? Tanto él como yo tenemos las ganas de ganar ese, de obtener ese cinturón, pero, pues, ahora sí que gane el mejor, ¿verdad? Sé que es muy rápido, es un peleador fuerte, es zurdo, y eso, pero, estamos listos, yo digo que estamos preparados mentalmente y físicamente, ni se diga. Hemos llevado un entrenamiento muy fuerte y estamos listos. Sí, los invito a todos a que vengan a disfrutar de un, de un gran evento de Muay Thai. Este, va a ser un excelente evento, va a haber muchas peleas, muy buenos tiros. Los invito a que vengan y apoyen aquí a Rosarito, y me siento muy orgulloso, ¿verdad? Porque también Rosarito es como, también mi segundo hogar, porque toda mi vida he venido aquí, yo soy de Tijuana, pero voy y vengo, ¿verdad? Hace una invitación muy grande a toda la gente de Rosarito y que vengan y apoyen su, su, su talento local y lo que se están, este, lo que se está haciendo aquí y más que nada, pues que necesitamos de su apoyo para que vengan a ver el talento y que crezcan y que vean lo que hacen los, los, los peleadores, que es un, es un evento profesional y este, va a ser el, el, el auditorio Ernesto Rufo Apel y los invitamos. Las fuertes abran a las cinco, primera pelea a las seis, seis y media. ¡Gracias!